de una pesada se perdió nuestro perro bueno usted ya conocen la recochita es el perro de la familia más querido por mi hermana y mi papá Se nos ocurrió con mi mamá y mis hermanos hacerle una broma a ellos dos En estos momentos nadie está en la casa porque está haciendo sus vueltas Así que vamos a hacer que todo el día preguntamos por Recochita Y por ahí vienen otras cosas extras Mientras tanto voy a dejarla donde una amiga todo el día ¡Ay que esté bien postaba oficiosa! Mientras la voy llevando les cuento un poquito de la vida de Recochita Ella llegó a la casa con tan solo tres meses Está a punto de cumplir un año Le gusta pasear mucho y comer cosas en la calle Últimamente la señorita se le ha dado por estar mucho en la calle Entonces es una perfecta excusa para decir que se perdió Y ya que siempre en mi casa dejan la reja abierta Pues creo que con más razón Bueno ya llegamos Fer Le traigo por acá a las sobrinas ¡Vamos! Para adentro güey usted porque nunca obedece Fuera mi papá y se hacía caso Miren ella es la cómplice, la vecina chismosa Le recomiendo que no deje por ahí papeles ni zapatos Miren la nueva roma, el nuevo trapeador Miren, miren, miren Para un tapete Para que si uno llegue se limpia los pies ¡Ay eso sí! ¡Cómo es buena para poner la panza! ¡Ay, ay, ay! La patica, la patica, la patica, la patica Ahí sí no porque estoy grabando, ¿cierto porquerita? Entonces Fer va a estar pendiente para cuando yo la llame Suba de cochita para cuando ya esté el mejor dicho súper alterado Mientras tanto va a estar acá por juiciosa ¿Cuánto fue de recompensa? Ah, eso no vale ni cien mil pesos ¡Ay, no mentiras, ella vale mucho ahora! ¡Oto puto! Sí, sí, sí Listo, ya la acabamos de dejar donde mi vecina, mi amiga Fernanda Entonces empecemos con esto Pues pongas a editarlo esto de a pedacito Lo agarraron a cámara lenta, Yonemí ¿Cómo así cámara lenta? Yonemí hace... Pues de salida, esto... Yo no he visto a Recochita, hermano Yo creo que alguien abrió la reja Oye, páreme, bolas Esa no es que está pendiente de esa perra, hermano Que yo creo que Recochita está... Yo no la he visto en todo el día, yo no sé Creo que no me echen la culpa Que dicen que yo es la que más deja la puerta abierta y me estira No, mira, vamos a estresar Pues búsquela Y abajo hace el favor, no hay que ser ocupada, ¿ok? Y bueno, así es mi hermana Ella súper desprendía de las cosas Ella piensa que es que está por ahí Por eso es que está mamando gallo Yo voy a hacer unas vueltas Ahorita la vamos a preguntar a mi papá Cuando llegue a ver cómo lo está tomando él Él sí es un poquito más preocupado ¿Qué hace papi? Aquí viendo mensaje Ay, qué raro no encontrarlo Jugando parchis ¿Qué le iba a decir? Que si al fin no terminó de ir a Recochita hoy Yo me acabé de levantar por ella y esta Su mamá la va a detener ¿Mi mamá salió? ¿Qué mi mamá? Sobre todo mi mamá la va a tener De pronto salió cometida la audiencia O debe estar por encerrada en las pies No, yo busqué y encerrada no está Bueno, tiene que estar por mi mamá y la audiencia Entonces Recochita ¿Te vas a comer? Recochita Recochita Vente mi amor hermosa Ven una galleta Llámela con una galleta Y ahora aquí llega ¿Cuándo usted la ha visto hoy? Pero ¿qué me pasa? Pero el gallo no la he visto hoy No la llame eso Reco ¿Sabes que está escondiendo de Kimberly Porque la pasa jaluriendo el pelito Entonces por eso Sí, claro Yo me amo Tení mi cochita ¿La has visto? No, no la he visto todo el día No ¿No? Literalmente cuando te llevo en el colegio No la he visto ni nada Yo la estaba buscando Y para acompañarse con el mexicano Y eso la encontré ¿Será que la llevaron? Raro Siempre va al supermercado Cuando el mío Eso es lo que más le gusta Cuando le toca ir a la calle ¿Solir a caminar? Yo se lo estoy diciendo En un principio Pero a mí nadie me paró Espera el otro ratito ¿Cómo así? Recochita Se va a pegar una recorrida Por el vecindario Y usted capaz No tenemos el memorizado Tú yo Me pequé Acá tenemos a la pérdida Pero voy a estar por acá oculta Esperando que yo le dé mi señal Para cuando se vuelva El mierdero que se va a volver Porque yo conozco a mi familia Traiga recochita Y para hacerlo un poquito más real Tenemos por ahí a un cómplice Al vigilante Que nos va a ayudar Él ahorita va a aparecer No puedo grabarlo Porque no se dejó Pero no importa Acá tenemos el collar Va a decir Ya van a saber Incluso hasta le corté un poquito De pelo a recochita Para hacerlo más real Yo no me iba a hacer Que buscó Por todos lados Y no aparece Así que mientras van llegando Yo creo que No estarán muy lejos de llegar Porque desde el rato Valieron buscándole Y nada que le encuentro Vamos a ver Cómo termina esto ¿Qué pasó? Mija Usted cree que recocha Pero recochita no aparece Mano ¿La perra dónde está? ¿Qué pasó? Pues que la perra no aparece Usted tampoco está pendiente De la perra De aquí como todo el mundo Deja la puerta abierta La calle le pone cuidado Pues que se salió ¿Dónde está la perra? Yo que voy a ver ¿Dónde está la perra? ¿Dónde está la perra? No hagas con eso No hagas con eso De chiste, mamá Lleva yo a mí Lleva yo a mí Lleva yo a mí Hola, ¿Dónde está la perra? Pero si no, perra Ay, pues puta Me puse de venir a buscarla Por todo el condominio Llevar a huertas Salir Porque nosotros los vecinos Y nadie me dijo nada Ay, no No, no, no No, no, no No, no Es que lo que no le encuentro Nos atreemos fiestas ¿Dónde? No, pero ¿Cómo no van a estar Con gente de la perra? Eso voy a preguntar Ustedes también Esa perra no es mía Es de Yuri Y ella es la que tiene Que estar pendiente Pero esa perra Es de la casa Ya hablaron a la violencia Ya le dijeron a la violencia Buenas noches Ay, está serio Precisamente llega el violante Qué pena Lo que pasa es que Venía a preguntar Si la perrita de usted ¿Qué hace con ese coño? Lo que pasa es que Una señora Acaba de atropellar un perrito ¿Qué? Ay, no Recochita No No, recochita Ay, sí Ay, sí Es de pelo Recochita, mano Si ya la atropellaron ¿Ya qué? Al mandar pendiente De la perrita Esa es culpa suda Porque, pues claro Con una madre tan irresponsable Que la va por ahí Tirar y botar Generalmente es su culpa Quien la manda es responsable Por su culpa Mataron a Recochita No hay muchos ¿Qué más? Me vuelve a comprar otro Paso es que lo venden ¿No? Si yo cae con las que ya salen No me pongo a enterar Que no, pero no Pero no sale Y yo le pongo a la Pero ¿Dónde está? No sé Vamos a buscarla todo Ay, miren. Ya traigo el río. ¡Qué pochita! ¡Qué pochita! ¡Qué pochita la broma! ¡No me pegas, que le meto! Era mi papá. Papá ya le estaba dando. Miren, papá estaba llorando. ¡Ay, qué pena! ¡Qué pena! ¡Qué pena! ¡Ay, yo pido por ella! ¡Ay, yo nunca llora! Bueno, espero que se hayan gozado mucho de esta broma. Ya van a aprender a dejar la reja cerrada. Y recuerden que mi mamá no quiere recochita. ¡Qué pecado! ¡Qué pecado! ¡En el fondo sé que la amas! ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!